Amor, 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 deseo tu amor Fuego que da vida, luz que llena de alegría Escudo contra la ira, estandarte de sabiduría Amor, amor tierno, amor, amor eterno Amor, amor sincero, amor, amor verdadero Amor, 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 deseo tu amor Amor, 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 amor de Dios Padre Amor de Dios Hijo Amor de Dios Espíritu Santo Amor de un Dios Trinitario Amor, amor, el único amor necesario Abrazo interminable Viva misericordia Paciencia inigualable Lazo de concordia Amor, amor paternal Amor, amor celestial Amor, amor fuerte Amor, deseo verte Amor, amor, amor Amor, deseo tu amor Amor, amor, amor Amor de Dios Padre Amor de Dios Hijo Amor de Dios Espíritu Santo Amor de un Dios Trinitario Amor, amor, el único amor necesario Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, deseo tu amor Amor, amor, amor Amor de Dios Padre Amor de Dios Hijo Amor de Dios Espíritu Santo Amor de Dios Trinitario El único amor necesario Desea tu amor Gracias.